Una persona tarda 6 segundos en subir 10 escalones. Cada escalón tiene 30 centímetros de fondo y 20 centímetros de altura. La pregunta sería, ¿cuál es la rapidez media? Además también nos pide que encontremos la magnitud total y la dirección. Entonces, pues mira, lo primero que yo voy a hacer, voy a intentar hacer una figurita de los escalones. Entonces, sabemos que de aquí a acá tenemos, me dice que de fondo, ¿cuánto tenemos? 30, ¿no? 30 centímetros o bien lo puedo manejar como .3 de metros. De altura, ¿me dice que cuánto tengo, muchachos? Exacto, serían 20 centímetros o bien 0.2 de metro. Entonces, a mí lo que me están preguntando es, primero vamos a encontrar la magnitud. Entonces, con que yo encuentre esta partecita, o sea, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale este valor? ¿Cuánto vale este valor? Que sería la hipotenusa, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no, muchachos? Entonces, pues simplemente la multiplico por 10 escalones y encontraría la magnitud total. ¿Se entiende qué vamos a hacer primero? Sí. Ok. Entonces, pues yo le voy a llamar aquí X. Le voy a llamar X. Entonces, vamos a decir que X al cuadrado es igual a, voy a manejar 0.3 de metros elevado al cuadrado, más 0.20 de metros elevado al cuadrado. Entonces, X va a ser 0.3 elevado al cuadrado. Muchachos, ¿cuánto les da? Muchachos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 0.09. 0.09. Muchas gracias. 0.09 de metro cuadrado, más, ¿cuánto les da? 0.2 elevado al cuadrado, muchachos. 0.04. ¿Punto qué? 0.04. 0.04 de metros cuadrados y aquí obtendríamos la raíz cuadrada. Ayúdenme a sumar, por favor, 0.09 más 0.04. ¿Cuánto les da, muchachos? 0. 0.09 más 0.04. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da, muchachos? Sería 0.13 de metro cuadrado. Entonces, tendríamos que obtener la raíz cuadrada, ¿no? Sería 0.13 raíz cuadrada, muchachos. 0.36. 0.36. Y raíz cuadrada de metro cuadrado, pues son metros. Entonces, esto hay que multiplicarlo todavía por los 10 escalones. Entonces, X, que sería la magnitud total, pues serían, ¿cuánto, muchachos? 3.6 de metros. Esta sería la magnitud total. O sea, no nada más la de aquí. Repito, sería la total. ¿Se entiende, muchachos? Bueno, aguas con ese detalle, ¿no? Pues aquí serían, esa sería la magnitud total. Total, vamos a ponerle aquí y aquí. Y luego, bueno, ya contestamos la magnitud. Ahora vamos a contestar la dirección. Para la dirección, pues nosotros decimos que es tangente. Vamos a poner aquí el ángulo que le vamos a llamar alfa. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que la tangente de alfa sería cateto opuesto, que sería 0.2, 0.2 de metro, sobre cateto adyacente, que sería 0.3 de metro. Sería 0.3 de metro. Metro entre metro me da la unidad. Entonces, ¿cuánto es 0.2 entre 0.3? Muchos. ¿Cuánto les da? 0.66. Quiere decir que alfa es igual a el ángulo cuya tangente es 0.666 constante, ¿no? Entonces, por favor, en las calculadoras, depende el modelo de la calculadora. Ahora, muchachos, tienen que hacer inverso, o shift, o seconds, en una función, y luego aprietas la tecla de tangente, y luego pones 0.666. ¿Y cuánto te da, por favor? 0.666. Ok, entonces, la dirección es de 33 punto, ¿qué? 0.666. 0.666 de grados, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos falta por calcular, muchachos? ¿O ya sería todo? Muchachos. Falta la rapidez media. Exacto, falta la rapidez media. Muy bien. Entonces, en la rapidez media, pues lo que hacemos nosotros es decimos la rapidez media es igual a distancia sobre tiempo, que para nosotros la distancia vendría siendo la distancia total, que le llamamos X sobre T, que es lo que calculamos aquí, X, X subíndice T si quieres. Entonces, la rapidez media vendría siendo 3.6 de metro, 3.6 de metro, sobre el tiempo. ¿En qué tiempo tenemos? 6 segundos. 6 segundos. ¿Cuánto les da eso, muchachos? 0.6. ¿Cuánto? 0.6. 0.6 metros por segundo. Ajá. Si lo quisiéramos convertir a centímetros, nada más recorremos el punto decimal, dos lugares a la derecha. O sea, serían 60 centímetros por segundo. Quiere decir que la persona, cuando transcurre un segundo, recorre 60 centímetros. ¿Sí se entienden los escalones? ¿Sí? Ok. ¿Tienes alguna duda? 1. 1. 2.